El Espíritu Santo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Gracias por ver el video. 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 Yes, sir. No, 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 sir. que vamos a ver si, vamos a ver si, 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 ¿qué ha, ¿qué ha, He Y ¿Praestas? No, si, te doy el olor. ¿Por qué? ¿Praestas? 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 ¿Que se enteras? ¿No, no. ¿Praestas? Entonces le digo. ¿Praestas? 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 ¿Praestas! ¿Praestas? ¿Praestas? si, 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 si. si, 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 si ¡Gracias!